Hay dos grupos. El grupo que dice, conozco, sé, voy, apoyo, pero no tiene una vida de fe. Ese es el grupo que tenemos que preocuparnos y que tenemos que analizar que no estemos... Porque aquellos hermanos en la fe, que hoy a lo mejor están mirando y dicen, hace años no me voy a la iglesia, o yo soy una persona fría espiritualmente, aunque en un momento estuve apasionado por Dios, yo le quiero decir a ese hermano o esa hermana que yo no puedo decirle si es o no es salvo, porque al final Dios es el que conoce todo. A lo mejor está en un proceso en el cual Dios le va a traer de vuelta, pero hay una cosa, la Biblia es clara que a los que alguna vez gustaron, vivieron, sintieron y se apartaron, están seriamente comprometidos en la salvación de sus almas. Seriamente comprometidos. Aferrémonos al Señor Jesús. Conozcamos nuestra fe. Busquemos la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios. Porque esto depende de nuestra eternidad.